¿Qué tal? Bueno, en esta segunda parte que les estoy viendo este video, estoy trabajando en un proyecto que es un garaje y lo vamos a trabajar aquí en Sketchup para hacer como les decía, como una comparativa e inclusive puedo meter esto de naves que se me aparece ahí, para que me quede en escala buena una comparativa entre lo que se puede, digamos, trabajar con estos modelos voy a poner el plano y la escala no la tengo ahí, pero... vamos a mover este por aquí porque pues lo que se puede como ir viendo, ¿no? o sea... podemos hacer muchísimas cosas cuando uno ya tiene como el dominio de los programas, pero pues, o sea... puede servir, digamos, este proyecto que es una... esto es un proyecto muy sencillo que es una... un garaje y... pero pues lo que decía en el video anterior o sea, como que... podemos ir haciendo elementos cortos y... pues la diferenciación con lo que viene haciendo trabajando con Revive y... y pues... ¿qué podría decir? o sea... no, que los elementos, digamos, cada uno de estos elementos en Revive va a ser pues diferente como su forma de modelado pero pues la facilidad que tiene aquí con el Sketchup es que... pues simplemente... es pues... es mucho más fácil, ¿no? o sea, como que no tenemos tantas restricciones pero a la vez pues nuestro modelo no nos queda pues tan... tan exacto, o sea, tan... bueno, tan profesional, podrían decir en algunos casos dicen eso y sí, porque pues digamos, aquí lo que uno genera pues son modelos de masa y... y pues no tan... no... si son exactos en cuanto a su geometría y... pero en cuanto a su... constitución, digamos... eh... de modelo... no son... no son objetos... axis... o sea, son como modelos... la triangulación que maneja pues el... el Sketchup son... por ejemplo, mira aquí dice nueve pies con un octavo... ah, bueno, pero bueno... se... o sea, la triangulación que... que maneja los modelos aquí con el Sketchup, pues cuando uno no... eso ya lo he comentado... cuando uno hace los cubos... aquí se ve que si fuera completo... pero pues... casi siempre va a tener... cuando la geometría se empieza a volver más compleja... pues él empieza a triangular... hacer este... así no, pues no veamos la línea... esa línea ahí... pero... pero digamos que... eso... se complica... es cuando queremos trabajar modelos... que da... para pasarlos a... a TeamMotion... o a Unreal... o... cuando queremos hacer algo fuera de Sketchup... entonces... vamos a ver si podemos... pues todo esto lo escalamos... pero pues... sin embargo... sigue siendo... pues mucho más fácil... trabajar estos modelos aquí en Sketchup... porque pues es mucho más rápido... y a la hora de... del T... como dicen... a la hora de la verdad... pues... no veo la herramienta de escalar aquí... a ver si está... a ver si... a ver si... a ver si... a ver... pero no me está... cogiendo todo... entonces... cojamos nada más esto... ah... pero no... nos toca... es hacer una línea... ya se me ha olvidado... porque llevo... pues... trasteando con varios modelos... 26 pies... hasta ahí... entonces... lo que uno puede hacer... es coger esta línea... y la movemos... bueno... inclusive también podemos hacer... otra referencia ahí... para que nos quede aquí... donde le vamos a sacar... no... aquí... porque es por dentro... eh... ahí... entonces... ahora si cogemos esto... y lo escalamos... ahí... se lo ponemos acá... quedó muy grande... hasta que nos dejo... en la medida... esa es una manera... porque aquí no se puede hacer... como en la otra cara... un poquito menos... pero igual pues... este modelo... lo voy a... lo voy a... prostituir... jeje... porque... lo voy a... ya lo estoy generando... pues... ya lo genere en Revit... también... y... y lo voy pues... poniendo como... como ejemplo... de muchas cosas... que se pueden ir aprendiendo... pues... para... más o menos... no... tampoco va a ser tan exacto... porque pues... es una imagen... bueno... ahí queda bien... entonces... bien... eh... ya teniendo esa línea ahí... entonces... pues... simplemente hacemos esto... esa es la ventaja... digamos... con... con... este... programa... que es... pues... más sencillo... pasar las líneas... del muro de contorno... como si fueran a tocar... lo tenemos acá... le hacemos esta línea aquí... y hasta acá... ah... bueno... este modelo... sí... este modelo... sí... lo voy a poner así... como pues... para que lo puedan descargar... y... lo puedan ver... pues... también... sirve como para que... vean un ejemplo... eh... no es el más complejo... ¿no? estos proyectos... como este... son sencillos... aquí quedó mal... y... si nos toca... corregir la otra... siempre... es mejor tratar de cerrar las líneas bien... porque... si no... el modelo... pues... cuando armo la instrucción... del... de los muros... pues... va a quedar... mal... y esto... siempre borrarlo... listo... ahí ya está... esto ya está... es muy sencillo... si... ya es un garaje... aquí van unas ventanas... pero... aquí no figuran en el plano... no sé por qué... pero... creo que son dos... bueno... es una... y... esta misma... ah... bueno... la... podemos también hacer otra línea de estas... para que quede como más fácil... para que cuando copiemos esto... se copie bien... aunque de pronto no coincide... porque no tiene el mismo espesor... si... entonces borramos esto... y ya queda... y falta... aquí hay otra... bueno... estos diseños tampoco son la maravilla... no... son diseños de... de... de ventas... entonces... pues... tampoco es que sea una cosa... tan... buena... pues... esto lo... lo podemos... si... esto lo... podemos dejar ahí... y ya listo... ahora si necesitamos subir esto... pero esa medida no la tenemos... entonces... pues... vamos a ponerle... unos 3 metros... o... no... unos... a este... bueno... como nos ha estado todo volteado... pues... seleccionamos todo esto... si puedo... y... ya... ahora si... 250... 2500... y... esta lo mismo... y ahorita... las vimos... para hacer... el... roof... aquí ya... este... la ventana... esta... esta... entonces... esta... aquí... siempre asegúrese de que quede... aquí queda este hueco... entonces... este... porque... necesitamos subir este... entonces... yo siempre cojo esta... lo ponemos aquí... lo bajamos... cerradito... centímetros... le hace una línea... aquí... este... bueno... esto no se que tan divertido puede hacer... pues... verlo... 350... o... 400... podría ser... eh... pero pues... de todas maneras... pues... lo hago... pues... como... para... dejar ahí... como... una ayuda... que les puede servir... bueno... aquí... ya está... bueno... esta... esta señorita... siempre la... la acomodo... para que quede... como... en una escala... inclusive... ahí ya se está viendo... que está quedando bien... esto también... lo podemos mover... con este señor... listo... mmm... ahora sí ya... bueno... podríamos... esto ya tenemos... toda la caja de muros... o los muros pues... vamos a cortar estos... que faltan... de las ventanas... 300... oh... ha sido... pronto... 450... listo... y... ah... bueno... y este que es... este pecho aquí... también sería... 500... acá... y este no tiene... y este... ahí quedaría... así está... hay dos ventanas acá... y acá no tiene... listo... entonces... no... seleccionamos todo esto... inclusive... podemos escultarlo... borrar... esto... ya lo podemos borrar... esto también... y... bueno... si... inclusive... ahí... podríamos sacar... lo que es el... podemos... coger este... para que no nos quede... hueco... mira... ahí está... hueco... primero... pues tratemos de cerrarle esos huecos... y después... lo que... queda más fácil... no sé... si... podemos borrar este... y hacerle... que borremos este... y... hacemos aquí... hacemos... esto... hacemos... un grupo... y... este... lo movemos... aquí... a la esquina... porque igual... esas caras de abajo... no van a quedar... pues... visibles... lo ponemos aquí... y... y... ya nos queda... para que quede separado... las losas de los... de los muros... si no tengamos problemas... después... listo... ahí ya está... así... y ahora... falta... hacer la puerta... bueno... por eso ya lo... solo podemos ir colocando aquí... y... ah... bueno... ya podemos... vamos a ocultar esto... y... vamos a hacer el grupo este de los... listo... ahora sí... desocultamos todo... y... vamos a hacer el... hagamos... el contorno aquí... de este... pedazo... para que nos quede... aquí... hacemos otro grupo... este... lo podemos ocultar otra vez... hacemos el otro grupo... un poco... y otra vez... esto sí... le vamos a dar... para ahí... 100... no más... para aquí... y... hacemos... una... línea aquí... y... esto para acá... y... esto para acá... nos vamos para aquí... que sería... pues... el garaje... como el acceso... estos diseños... no... no son tan... no son tan... profesionales... pero bueno... pues... aquí le hacemos la muela... lo bueno de esto... es que... con el SketchUp... pues... hacemos cositas... rápido... y... pues... sirven para... visualización... aquí... si le podemos hacer esto... que para mí... es un error... hacerle este hueco... ahí... al lado de una palmera... pero... pues... bueno... así está... quedó mal... entonces... lo hacemos acá... vamos aquí... lo ponemos acá... este lo ponemos acá... este más... bueno... si acá... este aquí... ya me lo sé... porque pues... ya lo he hecho varias veces... más o menos... ¿no? al ojo... ahí va... listo... y... esto lo podemos correr... un poquito más... para acá... no está tan bien... listo... mmm... y ahora... vamos a ver este... ya podemos hacer ahí... el grupo de... lo que es la... es muy sencillo... la verdad... y sirve... porque estos modelos... de pronto... se pueden colocar... para... pues... para otros... para videojuegos... pues... se pueden hacer muchas cosas... con los modelos... de SketchUp... aquí... tenemos que subir esto... entonces... lo subimos aquí... lo ponemos acá... y este... vamos para allá... está aquí... si queremos que nos quede exacto... pues... copiamos esta... y... vamos aquí... vamos aquí... y listo... y... que va hacia por dentro... bueno... a una parte como hacia afuera... entonces... vamos a darle un poquito más de esto... y... este también... y... ya sería el hueco de la puerta... y... hacia adentro... vemos que está este... y... allá es como el marco... vamos a... ocultar esto... y... ya podemos hacer el... lo que viene siendo la puerta... y... esto lo ponemos por ahí... así... bien... así... mmm... ya podemos subir... esta acá... o... si... siempre se hace un poco largo... por después hacer el... modelado en vivo... mmm... inclusive... bueno... listo... aquí ya podemos hacer un rectángulo... para esta parte... y... hacemos un arco... no... por... bueno... 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 Aquí nos quedó muy arriba. 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 Entonces no es lo que se quiere porque la geometría tiene que ir así. Es lo que decía con la triangulación de las cosas. Pero no le podemos pedir tampoco más porque estamos haciendo una destrucción de unos arcos. Entonces aquí nos quedó muy arriba. Aquí nos quedó muy arriba. porque pues como no estoy trabajando con el plano directamente sino solo viendo una imagen pues por eso sucede eso pero si yo tuviera la medida de esta línea y el arco completo tiene que dar perfecto pero pues aquí ya que tenemos la puerta o sea lo único sería ese detallito pero eso se puede corregir si lo pasáramos a Blender lo podemos corregir fácil pero pues no lo voy a hacer porque cada uno lo trabaja en cada plataforma diferente y aquí sería trabajar la puerta es lo mismo hacer lo mismo que dice acá pues no lo están viendo pues si lo quieren ver pues se alarga un poco el video pero pues es muy sencillo estas cosas no es tan complejo es solo cuestión de como meterle meterle mano meterle mano y ponerse a hacerlo porque pues siempre no es tan complejo pero si requiere tiempo para poderlo realizar y pues independiendo que grado de detalle si quiera uno darle también requiere más tiempo pero no es lo mismo que cuando trabajamos en Revit que pues en Revit si tenemos que disponer de bastante tiempo para poder realizar este tipo de cosas son cuatro paneles y ahí se puede ver o sea igual tampoco tengo el detalle de la puerta porque tendría que hacer voy haciendo varios videos y uno puede como tendría que como dividirlo muchísimo pues para poder como tener digamos cada cosa de estas requiere mucho detalle y trabajo entonces pues no no es el caso de pues no se puede resumir todo en un video ni siquiera pues uno viendo muchos videos llega a comprenderlo si no lo practica y que eso pues no tenemos tanto detalle digamos aquí pues faltan los biseles para que la puerta se vea como realmente es una puerta pero pues eso no lo vamos a ver porque pues a la hora de la verdad eso no se ve en un render que vamos a sacar ahí rápido si o si o sea no se alcanza a ver ese detalle select connect faces no select vamos a ver si puedo seleccionar all connected no entonces toca seleccionarlos a mano para seleccionar estas eso no si nos ponemos a hacer detalle que no vamos a ver en un render o en el modelo pues no necesario no pues es dispendioso si no aquí lo puedo escalar inclusive así ah no pero tendría que usar el bueno no necesario porque lo puedo bajar hasta bueno hasta aquí era más o menos entonces si pues se nos complica un poco ya cuando quiere uno pues hacer no es que se complique sino que el tiempo es el que nos apremia para realizar las cosas pues como rápido o sea como que uno quiere hacer las cosas más más ágilmente pero pues no pues tiene que dedicarle el tiempo o sea no se puede como acelerar los tiempos y muchas veces los empleadores pues no entienden esas cosas aquí cometí un error porque pues pasé toda la instrucción completa y pues no es así porque si fuera en vidrio pues sí sería así pero en este caso no es así entonces tengo que corregirlo así pues de a mano lo ponemos hasta acá y esto repetimos lo mismo y esto tenemos todos estos paneles y llegamos reverso listo ahí ya nos queda la puerta falta la manija es como un cilindro la verdad no sé como no me acuerdo como se hacen los los cilindros entonces lo voy a omitir creo que es como un círculo y creo que hay hasta un plucking para hacer eso insertarlo pero no lo tengo no me acuerdo creo que es como un círculo bueno no lo recuerdo la verdad un círculo y hacerle como una revolución y ya queda pues el queda este no bueno listo vamos a ver acá este nos falta este marco pues el marco ya podría ir inclusive lo podemos hacer aquí entonces pues si es la verdad es cuestión de tiempo pero pues si uno quiere pues hacerlo la verdad los resultados al final son buenos y pues con SketchUp es muy tranquilo el trabajo no nos estresamos tanto pues para hacer estas cosas y aparte pues si uno quiere pues ya quedan los modelos como unos bloques como un grupo y pues sirve o sea para que digamos lo puede usar en otros proyectos o así aunque uno siempre dice eso igual que le sucede también en Revit que uno guarda todas esas familias y no eso no no lo terminamos usando porque pues pues no algunas algunas familias sí pero la gran mayoría que uno realiza no las termina usando creo que aquí podemos hacer lo mismo que dice con cuando lo trabaje en Blender aquí le damos editar grupo y cogemos esto y le ponemos por acá ponemos todo esto lo subimos acá aquí me faltó hacer el 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 como recuerdo como se llama el el muro en la parte de abajo en antepecho bien ya está como esta esta a ver si la podemos y después unir los grupos vamos a hacer este después podemos unir los grupos para que quede pues todas las aquí falta hacer este elemento que también lo quiero trabajar para hacerlo en Revit porque pues sirve tenerlo pero no pues ya vamos a hacer estos 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 elementos es hacer aquí como un un este sirve tenerlo porque si no lo hace en Revit vamos a ubicarnos ahí así y aquí lo hacemos con un polígono nos pregunta de seis lados creo que si es de seis lados 2 4 ¿qué? 2 4 6 8 son 8 número de lados 8 y lo hacemos un poquito más después no tan pequeño para que se vea y toca rotarlo toca rotarlo de aquí bueno si no se puede hacemos una línea aquí a ver si nos ayuda no 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 Bien, ya voy aquí haciendo este fan Ventilación, mentiras, fan no, es como solo un coiler Solo de una rejilla Esta línea hasta acá se le pueden borrar Si uno quiere limpiarlo bien No sé si las borro Aquí me está marcando esta Por ejemplo Entonces pues vamos haciendo esto Con mucha paciencia Y listo, vamos a ver Esto no sé si se podrá borrar Queda como Bueno, dejémoslo por ahora así Esto se le puede borrar si uno quiere Para optimizarlo más Y vamos a ocultar todo Listo Ahí más o menos ya nos queda Obviamente faltaría romper el muro Para que quedara como que si está haciendo la ventilación Pero esos son detalles que ya pues Más avanzado Pues más avanzado no Tendríamos que cortar el muro Pues eso no se va a ver ahí Desde aquí se visualiza Pues así se va a ver Igual que se ve aquí en la imagen Eso no se alcanza a ver el detalle Listo, entonces vamos a ver acá Falta es esto Estos elementos Esto es lo que digamos me animó A hacer el video Como los videos de Como porque pues en Revit De estos elementos Lo que es aquí la bajante Y lo que es este Ay, por qué digo eso Lo que es, lo que es La bajante que La va aquí Y la viga canal Bueno, en este caso no es viga canal Sino pues la canal Que va bajando acá Pero entonces Este lo llama fascia Creo que es fascia Y sí Y creo que sí es fascia Y entonces estos elementos Pues en Revit Es más complicado hacer Pues no es tan difícil Sino que tienen pues Que saber los procesos Como que uno Para poder hacer estos elementos Que queden pues tal cual Estamos aquí en la imagen Y ahí es donde está como Pues el problema Porque pues En todos los proyectos Estos elementos Siempre son diferentes Siempre Siempre Bueno, aunque digamos La canal pues sigue siendo la canal Pero Siempre vamos a tener Digamos como elementos Que nos llegan aquí O que nos salen por acá O que o sea Dependiendo mucho el diseño Esta curva Puede ser digamos Otro piso acá O la puerta puede Digamos Tener otro diseño Que llegue hasta aquí Y salga por este lado acá O que estos elementos Se nos crucen Digamos aquí O sea Hay muchas cosas Que pueden influir En un diseño Y no siempre Pues no Pues no nos va a conseguir Digamos Para que digamos Revit pueda Materializar todas esas cosas Pues de una forma Sistemática Pues en el programa Entonces eso es lo que Mucha gente No pues No entiende Y por eso Los resultados Digamos Hay veces son Tal cual como estamos Viendo este proyecto Pues una caja O sea Tiene unas perforaciones Aquí Para las puertas O sea digamos Pero Sigue siendo un garaje Común y silvestre Más común Que silvestre Y Pero entonces Pues son cosas Que Pues que la gente No nota Porque pues No Si digamos Que lo que decía En el primer video No No se dan cuenta No lo notan Porque no tienen Pues la visión De 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 darse cuenta Que Pues en estos diseños Pues No es que tengan Mayor detalle Pues tampoco Mayor Complejidad Pues es un garaje Sencillo Pero digamos Cuando lo comparamos Ya con proyectos Más grandes O O Ni siquiera No solo por el tamaño Porque pues digamos El garaje También es un sitio Que vamos a usar muchísimo Durante pues Nuestra estadía En un sitio O En cualquier Pues en un hotel O O en la misma casa O sea Vamos a guardar No solo el vehículo Pues podemos hacer Otras herramientas Podemos tener un baño Podemos hacer Deporte Podemos cortar Madera Podemos hacer Muchas cosas Que Que en la casa De pronto es más ruidoso Pero en el garaje Las podemos hacer Cuando digamos Aquí como estos garajes Pues son externos A la casa Pues es Es bueno Porque quedan Pues Estilo como las películas También que Vemos que esto queda Externo a las casas Y pues ahí donde Siempre pasan Cosas Eh Eh Pues películas Las podemos ver Aquí O sea Muchas cosas Pueden suceder En estos espacios Porque pues es un espacio Cerrado Cubierto Pues totalmente Habitable Inclusive hasta podemos dormir En un garaje De estos Si uno acomoda Una cama Pues duerme En un garaje O sea Tal cual Hay mucha gente Viviendo en un garaje Y está bien O sea De que De que pues uno Se sienta bien cómodo Y tenga uno Como la posibilidad De acomodar una cama Pues ya Ya funciona Como una habitación Muy bien Y pues nos sentimos Muy cómodos Yo lo he hecho Y pues no O sea Me imagino que ustedes También O sea Y pues siempre Pasar una noche De pronto Con alguien Una amiga O un amigo Ver una película Comer algo Digamos Pues traer algo Y totalmente Habitable Para ver Cine O para Videojuegos O sea Cualquier cantidad De cosas Que se pueden O sea Prácticamente Esto es una casa Pequeña O sea Pues lógico No tenemos Pues no tendríamos Cocina Ni lavado Aunque mucha gente Tiene lavado En el garaje O en Pues en sitios Cercanos al garaje Cuando la casa Viene pues unida ¿No? En este caso Está separada Pero esto Generalmente Tiene agua El garaje Pues para lavar El carro Para O sea Ya con que tenga Para lavar El carro Pues ya tenemos Muchísimo Para poder Hacer de agua Entonces Son espacios Útiles ¿No? O sea Son espacios Muy útiles Que Y que pues También tenemos Que aprender A diseñarlos Lo que decía Estos no son Mejor ejemplos En cuanto a eso Pero Pero si Ese ejemplo En cuanto a Que lo que yo Estoy trabajando Aquí en el modelo Pues se pueda Visualizar Y Y darse cuenta De Pues de De las cosas Óptimas Que podemos realizar Pues con estos Programas Y No sé Compartir con ustedes Porque es la idea Como O con gente Y que de paso Pues uno Aparen de De otras personas Y a ustedes También pues les puede servir Sirve como Ya No es más Como Puede servir De De ayuda O para tener Pues un Algo donde consultar O mirar O poner Opiniones De otras personas Que Tienen Información En fin Entonces Falta aquí Podemos continuar Aparte De todo ese Gran paréntesis Ya Ya Pues Ya La tema De materiales Y eso Bueno Lo dejamos Para más Pues más adelante Porque si Entonces Estas texturas Y eso Pues se consiguen Fácil Inclusive Algunas En Sketchup Ya están Pero pues Esto es El tema De la cubierta Lo estoy dejando De último Pero aquí Vos 50 Entonces Llegamos Por ahí Un metro más O un metro Veinte Hacia arriba Para que nos quede Ya lo que es Lo que es La cubierta Pues es Lo que viene Aquí arriba No sé por qué digo Lo que es Lo que es He visto Muchos videos Que hablan así Y se me ha pegado Ese Lo que es Lo que es Aquí tendríamos Que subir Ese muro Inclusive No Inclusive Podemos coger Este muro Porque pues El muro completo Está a este punto Bueno Inclusive Yo hay veces Si algo llega A salir mal Entonces Lo podemos copiar Pero no sé por qué Me copié Hacia allá Y lo ponemos Aquí Porque Por si acaso Si algo llega Inclusive No he guardado El modelo Voy a guardarlo Bien Entonces Ya lo tenemos Aquí Ya lo copié Y Ahora sí Vamos a editar Este para Subirlo Desde este punto Desde este punto Como sería Si queda muy complicado Pues tendríamos que No sé si Haciéndole aquí Hay veces Queda muy complicado Unirlo O no sé No sé Porque como Bueno Igual van por fuera Vamos a subirlo así A ver Aquí serían Metros 50 Y este No Tenemos que hacerlo A la manera Pues constructiva 1.50 Así es hasta acá Y Nos queda así Ahora vamos a Coger este Ponemos acá Y lo subimos Desde Desde el pico del muro Por aquí Donde sería Donde termina Este remate Hacia acá Y voy pausando Voy a ir pausando Porque por el tema Del video Que se me alarga Mucho Pero aquí Ya me quedó Y ya quedaría La que es Aquí la cubierta No sé por qué Digo lo que es Y el otro Sería No El otro Pues copiarlo Simplemente No tiene más Tendríamos De pronto Unirlo acá Y este No Si ahí está Ahí Este Lo podemos copiar Aquí Y Este Lo ponemos acá Porque es así Entonces Si voy Se me corrió Siempre Siempre Cuando les pase Eso Entonces yo Lo que hago Es copiarlo Desde acá Afuera Lo ponemos Aquí Y ya Y este Lo le damos Reverso Listo Entonces bueno Voy Haciendo Voy pausando Yo más o menos Va quedando Aquí ya Falta es hacer La parte de arriba Pues vamos a hacerla Para terminar Que quede así Con cubierta Y lo cierro Y lo pauso Porque ya Se me genera Mucho Inclusive Ahí ya Yo creo que Ahí es donde Se complica Porque también Ya la cubierta Empieza a ser Muy compleja Digamos Se empieza A poner Un poco más Complejo El diseño Los muros Ya están saliendo Por fuera Bueno Este lo Como están saliendo Por fuera Tengo que hacer El remate Así como se ve Acá Y es un poquitico Dispendioso Pero con el Hay un plugin Creo que es para Extruir así Sobre cara O si no También Se podría Hacer el borde Del perfil Y sacarlo Volverlo a sacar No sé Voy a revisar Como lo hago Pero voy pausando Aquí ya nos va quedando Si no sé Pensando en este Cómo puedo hacer Este El remate Aquí De este borde Porque si lo saco Es que me está quedando El muro por fuera Porque igual Esto aquí tiene que salir Y el otro Sería Este Hacia arriba Es que sería Este Me quedó Por encima Entonces No sé Creo que quedó mal Esta parte Vamos a tener Que corregirlo Porque no sé Es que mejor Hacer el perfil No sé Si Bueno Que vamos a ver Si el perfil Lo podría sacar Porque el muro Acá Y Es que Esta Esta Porque la cubierta Cae acá Si lo sacamos Así Si lo sacamos Así Puede unir Y hacia afuera Tal cual Listo Entonces dejémoslo Hasta ahí Esta parte Listo Bueno Espero que esto Les guste Les sirva Y puedan Pues aprender Y practicar Un poco Con este programa Ya nos vemos Ahí en la segunda parte En la tercera parte Ya sería Pues que Lo que estoy trabajando Aquí con el sketch Ah ya podemos Borrar esto Y Y gracias Pues si llegaron Hasta este punto Y espero que les sirva Gracias Gracias